Y ahora, vagas y caballeros, el rey negro, Cagonga. Busco a alguien como tú. Quiero reconducir mi número. Buscas un negro. Busco un payaso que me asista. No me quites ojo. Vuestro número es magnífico. Caballeros, París os espera. Espero que estéis listos, porque aquí o ganas o pierdes. No hay segundas oportunidades. Confío en vosotros. Desde que empezaste con Camille, estás descentrado. Estoy aquí. ¿Por qué nunca te ríes? Me río por dentro. Es que no te gusta nada. ¿Qué ni me escondes? Futid y tú habéis revolucionado el mundo del circo. Nunca ha habido un negro tan famoso como tú, Chocolat. Sacré. No me escondes. No me esconderé el año. Esconderé el libro. No me escondes. Gracias.